Y así como es el contenido variado de los cuatro canales de Medcom Cable, asimismo fue la preventa que contó con diferentes ambientes donde se mostraba un poco de lo nuevo para el próximo año. Nuestra compañera Jessica Tazón nos cuenta los detalles. Adelante. La nueva propuesta televisiva para 2018 de Grupo Medcom y su plataforma Medcom Cable fue presentada este miércoles a agencias publicitarias, clientes y medios de comunicación. Escuchemos. El gran network de Panamá, Medcom Cable, nos une y lo tiene absolutamente todo. Tenemos una plataforma de canales locales que vienen en este 2018 innovadores, así que hemos tratado de trasladar a nuestros invitados a los distintos momentos. Medcom Cable, el primer y gran network de Panamá, comercializa cuatro canales locales de cable. COS, COS FC, MOL y ECO, además de 60 canales internacionales. Esto es un pantallazo de lo que te traen. Bueno, el 2018 ECO continúa fortaleciéndose en sus contenidos. Somos y seguiremos siendo el canal de los debates en Panamá. Vamos a tener contenidos nuevos como extra deportivo, donde entraremos un poco más a detalle las vicisitudes y todas las cosas que pasan los atletas, además de cuáles son los logros reales que podemos aspirar nosotros como país en el sector deportivo. Y como el 50% de la audiencia de Medcom Cable es menor a 40 años, también hay contenido para los Millenial y la Generación Z. Tenemos un programa nuevo de jóvenes para jóvenes. Nosotros en MOL tenemos una audiencia muy juvenil y ahora hemos hecho un programa de chicos de 24, 25 años que van a hablarle directamente a los jóvenes. Un contenido diferenciador es la propuesta de Medcom Cable para el 2018.